¿Qué es Lack? Mi nombre es Julio de RocketCMPI y hoy les voy a estar enseñando aquí dos glitches, dos lugares ocultos en el mapa de Grand Theft Auto V, porque obviamente Grand Theft Auto V no es perfecto y tiene par de glitches en el juego, pero sí, aquí les enseñaré la localización del primero en el que vas a poder traspasar un puente si no me equivoco, y te vas a poder meter debajo de él y vas a poder ver los carros pasando por encima tuyo como si nada, y también les enseñaré cómo salir del glitch también, esto es bastante fácil, te metes debajo del puente y vas a ver que mi cabeza va a estar como que a mitad de carretera, pero ya es mi toma de ver ahí que estoy debajo del puente y para salir de esto lo único que tienen que hacer es seguir para el frente hasta un área que vean que no hay nada en el pis si se tiran y eventualmente eso va a ser que exponen cerca del área en el que se encontraban porque el juego ya reconoce que están estos glitches y hay lugares por el que te puedes traspasar y meterla dentro de edificios o debajo de carreteras o si, debajo del mapa o encima del mapa, hay un montón de glitches para hacer de todo eso, pero si este es el primero que les quería enseñar, yo había subido antes hace tiempo, este como tres que eran así y pues no, no pensaba subirlo ahí de nuevo, este por eso por eso solamente les puedo enseñar estos nada más, hay muchos más en Battlefield 5, pero estos eran los que les quería enseñar hoy porque sé que tal vez este no lo conocía a mucha gente, pero el segundo que les puedo enseñar, probablemente lo conozca mucha gente ya, este muchos youtubers famosos lo han usado en diferentes videos de ellos, creo que Wirespeedy usó el segundo que les voy a enseñar, pero si ven ese canto ahí que no hay como que nada, se pueden tirar por ahí y ya mismito van a ver que es poneo por ahí cerquita en el mapa, no debajo como estaba ahora, y pues si el segundo que les voy a enseñar ahora es básicamente meterse, traspasar una pared en un edificio, estoy seguro de que es el edificio pero si la pared que va a estar detrás mío, la voy a traspasar, pero me enseña primero la localización donde se encuentra, un poquito más arriba, este no son muy lejos, una es un puente, otra es un edificio pero si, este una vez que se encuentren aquí, lo único que tienen que hacer es caminar y ya, así de sencillo yo no entiendo por qué pusieron esto tan fácil, ese glitch, nadie decidió como que chequear si se podía pasar por esa pared pero si, este, tu puedes matar gente aquí en los dos, verdad, puedes matar gente, amigos tuyos, joder con ellos y si la policía te está buscando te puedes esconder en cualquiera de los dos lugares, así que si de casualidad estás cerca uno de estos lugares, cuando la policía te esté persiguiendo, pues te metes uno de estos y ya y aquí yo me termino cayendo, no sé como carajo, se supone que en esa parte no me cayera, pero sí, me voy a meter de nuevo para que vean que, uno puede caminar un poquito por ahí, uno baja como que un segundo piso pero eso es lo más que uno llega, no, no se puede hacer mucho aquí tampoco pero nada, espero que les haya gustado este tipo de video así, yo me estoy aquí en la pared que no es de bruto es que todas las paredes se parecen, pero sí, si les gustó el video den like, tal vez a 50 veces como siempre suscríbanse si se ha hecho todavía, subo videos todos los días de Grand Theft Auto 5 tengo un Facebook y un Twitter en la descripción del video, si me quieres dar like y follow mis últimos dos videos están en la pantalla si no lo han visto todavía y como siempre, hasta el próximo video, Bayouya